¿Qué tal Jorge? Trabajar en equipo da sus resultados, ¿no? Se ha visto hoy otra vez. Sí, la verdad que sí, que bueno, contento por el triunfo y por todo el trabajo del equipo. Que bueno, que son parte de este triunfo. Bueno, ha sido importante tu tarea en lo individual esta mañana, en la crono, y esto evidencia que estás en un buen nivel. Sí, andar bien en una contrarreloj demuestra que uno está en buena forma y bueno, gracias a Dios estamos ahí siempre en la pelea y vamos a ver qué pasa acá en el mar. Sería una, indudablemente, algo muy importante para ustedes que es el tour, ya está todo definido, indudablemente el equipo se tiene que armar ahí. Sí, el equipo está y bueno, todavía no se sabe los ocho que van a participar en el tour. El tour, todavía no lo sabemos nosotros, hay nombres que son fijos y Ramón sabrá, ya seguramente lo tiene decidido, nada más que todavía no nos ha comunicado quiénes son. Pero bueno, hay que seguir concentrado, trabajando y estar preparado para si nos toca, ¿no? La vuelta de San Juan no. Lamentablemente, si tengo que correr el tour, no puedo, pero en el caso de que no corriera el tour, me gustaría estar acá. Bueno, te sienta bien San Juan, Jorge, evidentemente, bueno, la gente te aprecia mucho, te conoce, pero vivir el ciclismo como se vive en la provincia de San Juan es algo muy especial para vos. Sí, la verdad que sí, que correr donde hay mucha gente y donde a la gente le gusta tanto el ciclismo es lindo y bueno, en todos estos años que he tenido la suerte de estar acá siempre me han tratado muy bien, así que la verdad que voy a estar siempre agradecido. Al final de cada carrera todos los ciclistas agradecen, pero fundamentalmente se acuerdan de la familia. Sí, por supuesto, porque la familia es parte de uno, está todos los días y sabe lo sacrificado que es esto, ¿no? Felicitaciones por este lote. Muchísimas gracias.